Te doy amor, te das amor, nos adoramos Vivimos una vida placentera, que envidia despertamos al amarnos Viviendo nuestro invierno en primavera La edad no nos impide ser felices Pues todos los momentos los gozamos Le echamos poca ropa a los felices Y en el primer avión, ahí nos vamos Amor, 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 el más profundo Así nuestro querer ni quien nos pare Ya fuimos muy felices en el mundo Y así hasta que la muerte nos separe Amor, 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 el más profundo Así nuestro querer ni quien nos pare Ya fuimos muy felices en el mundo Y así hasta que la muerte nos separe Amén.